qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a esta tercera clase el curso completo de power point donde vamos a ver las configuraciones básicas y personalización de power point vamos directo al punto ok en la clase anterior les indique que para acceder a las configuraciones de power point tenemos que dirigirnos a la pestaña archivo y luego la pestaña de opciones esto nos nos dirigía a una ventanita donde vamos a encontrar todas las configuraciones de power point ok entonces vamos a ver cuáles son las configuraciones que yo les recomiendo en primer lugar vamos a activar la ayuda de las opciones ok a qué se refiere esto por ejemplo si yo paso el mouse por alguna de las opciones de la cinta de opciones vamos a ver que se despliega una un texto no una ventanita un cuadro de diálogo donde nos indica a qué se refiere dicha opción no y así con todas las funciones digamos que paso el mouse por aquí vemos que esto se refiere a la numeración crea una lista numerada nos indica qué es lo que hace dicho botón no y lo mismo con todas las opciones esto es bastante útil en el caso de que estés aprendiendo por primera vez power point o incluso si ya tienes un nivel avanzado del manejo de este programa e incluso yo lo tengo activo y me gusta mantenerlo activo porque hay algunos botones que por ejemplo por si por el simple hecho de verlos no entiendo a qué se refieren pero si paso el mouse por ahí por ejemplo aquí que no sé no sé a qué se refiere ya me dice que es alinear texto cambia la alineación del texto dentro del cuadro de texto es una ayuda bastante útil sin embargo en algunas versiones de power point esto viene desactivado así que vamos a ver cómo se lo activa si es que no lo tienes configurado así ok nos vamos a archivo a la pestaña de opciones y desde aquí en la pestaña general vamos a ver que aquí está activado no mostrar descripciones de características en información en pantalla si no quieres tener esta esta ayuda activa simplemente le das a no mostrar información en pantalla le das a aceptar y ahora cuando tú pases el mouse por alguna de estas opciones no se va a desplegar ningún cuadro de diálogo con ninguna ayuda no pero yo les recomiendo tenerlo activo así como yo también nunca lo he tenido desactivado ok lo dejamos así y ya tenemos nuestra ayuda que incluso en algunas ocasiones como acá tenemos un botón de más información que nos da un poco más de ayuda acerca de cómo se utiliza dicho botón muy bien la siguiente configuración y esto ya me voy adelantando un poco pero para cuando vayamos lleguemos al punto en donde creamos vayamos a crear plantillas vamos a necesitar activar esta opción que es en la pestaña de guardar vamos a buscar esta opción cita no siempre está desactivado así que yo les recomiendo que lo activen desde ya que es incrustar fuentes en el archivo digamos que estos documentos que yo les estoy pasando estos archivos que los pueden descargar desde la página tienen una fuente que ustedes no tienen instalado en su computadora esta fuente exo no está no viene por defecto en windows así que ustedes no la tienen y probablemente si lo abren y si les va a salir con esta fuente porque yo tengo activada esta opción la opción de e incrustar fuentes en el archivo si no hubiera marcado esta opción aquí a ustedes les saldría con la fuerte la fuente predeterminada que es calibre no les vendría más o menos así y no con la fuente que yo estoy utilizando pero como tengo activado esa opción a ustedes seguramente no hay ningún problema con esto le damos agua en la pestaña guardar y aquí incrustar fuentes del archivo de acuerdo y aquí algo que me he dado cuenta está mal esto debí poner incrustar todos los caracteres para que ustedes también puedan editar esta diapositiva lo tenía activado e incrustar sólo caracteres que se utilizan en la presentación y pues si aquí hay una letra algún número algún carácter que no está incluido acá y ustedes lo escriban lo quieran modificar pues les va a salir como un error o con otra fuente así que aquí un pequeño error que estuve manteniendo lo voy a modificar es tener aquí activada esta casilla ok activada y luego incrustar todos los caracteres le damos a aceptar y listo ahora sí vamos a entrar lo que es la personalización de la interfaz de power point en la clase anterior les di un pequeño spoiler de cómo se podía modificar esta interfaz desde la pestaña de cuenta ok aquí en la pestaña de cuenta vamos a encontrar que tenemos las opciones de fondo de office y tema de office en el fondo de office básicamente lo que vamos a editar es esto aquí detrás de mi nombre de la cuenta pueden ver que hay un diseño de un lápiz unos cuadernos eso básicamente es el fondo de office y se repite en todos los programas si abrimos por ejemplo word vamos a ver que aquí también está el mismo diseño no entonces desde acá podemos editarlo podemos cambiarlo y en tiempo real no por ejemplo estrellas digamos que le voy a cambiar a esto no un muelle o mejor dejémoslo en muelle ok lo dejo en muelle y este cambio se va a reflejar en todos los programas aquí ya también se cambió a muelle lo mismo pasa con el tema de office si yo por ejemplo quiero cambiarlo acá un gris oscuro a negro no ese sería el tema oscuro o el modo noche modo nocturno de power point a mí me gusta tenerlo digamos en el modo nocturno cansa menos a la vista también se aplica el cambio a todos los demás no se abrió excel por ejemplo también va a estar en modo nocturno como pueden observar y lo mismo si yo cambio desde acá en excel en la pestaña de cuenta digamos lo cambio a multicolor también se va a cambiar el word y lo mismo en power point de acuerdo aquí ustedes pueden personalizar para que digamos tenga un poco de estilo su área de trabajo y como siempre he dicho la idea de personalizar power point es que se adapte a su estilo de trabajo y a sus necesidades muy bien eso por ese lado otro modo de hacer esta modificación personalizar el aspecto es ir a la pestaña archivo luego opciones y aquí en general vamos a encontrar también las mismas opciones solo que aquí ya no se puede ver en tiempo real no si lo cambiamos a gris oscuro vamos a tener que aceptar para hacer el cambio no lo voy a dejar como está cuenta y desde acá en multicolor listo muy bien ahora vamos a ver cómo personalizar la cinta de opciones como siempre les digo hay que modificar la interfaz de los programas que utilicen dependiendo de sus necesidades en este caso ustedes pueden observar aquí en la parte derecha que tengo un menú que dice diego y esto por supuesto que no está por defecto no viene preinstalado en power point yo lo he puesto ahí y lo mismo pasa con las opciones que ven acá no en la clase anterior les indique cómo pueden modificar acá las opciones de la barra de acceso rápido pero no les enseñe que por ejemplo con haciendo clic derecho en cualquier función también se podía agregar a la barra de herramientas de acceso rápido por ejemplo aquí en el menú de forma si hago clic derecho tengo aquí una opción de agregar a la barra de herramientas de acceso rápido hago clic acá y ya se muestra ahí no y lo mismo pasa con cualquier otra opción digamos estoy acá lo quiero agregar ya también está ahí y para quitarlo simplemente hago clic derecho eliminar de la barra de herramientas y eliminar también de acuerdo esto se ha movido así que lo voy a tener que más comandos restablecer acepto y listo ya está muy bien lo siguiente que vamos a ver es cómo crear este menú personalizado de acuerdo crear menús de opciones para esto primero tienes que identificar cuáles son las funciones que tú utilizas más seguido con mayor frecuencia por ejemplo aquí yo he puesto las que más utilizo la opción de guías que me dibuja unas guías una guía horizontal y vertical en la diapositiva para ubicarme más o menos las funciones de colores para ir cambiando los temas de colores y el panel de selección no que me indica cuáles son los elementos que tengo en la presente diapositiva si vengo por acá por ejemplo se va a actualizar con los elementos que tengo ahí y esto es muy útil en el caso de que por ejemplo queramos modificar el orden en este caso esta flecha por ejemplo si lo es si la selecciona la tengo aquí resaltada y si la quiero mover por ejemplo hacia adelante o hacia atrás se va a modificar en qué orden está dispuesto en la diapositiva no lo voy a dejar como estaba creo que estaba por acá aquí listo entonces estas tres opciones a mí me parecen las más útiles en mi caso así que ustedes les recomiendo que también identifiquen qué funciones necesitan más de tener al alcance de un clic porque no es que estas opciones no estén disponibles por ejemplo el panel de selección también lo pueden encontrar aquí no en la pestaña del menú de organizar aquí está el panel de selección pero yo a mí me gusta tenerlo al alcance de un clic lo mismo con la opción de guías estas guías si nos vamos a la pestaña vista van a ver que aquí está la regla las líneas de cuadrícula y las guías no entonces para por motivos de practicidad yo los he puesto acá al alcance de un clic muy bien entonces vamos a aprender cómo se crean estos menús de opciones y para eso primero voy a restablecerlo a como estaba antes de acuerdo voy aquí a ponerle restablecer restablecer la cinta seleccionada voy a aceptar y listo así es como se ve por defecto con estos menús que yo he sacado porque no les veo utilidad y que también los puedo encontrar en otras pestañas la pestaña de voz por ejemplo yo no lo utilizo no la necesito probablemente otras personas sí pero en mi caso no la necesito así que no tiene razón de ser el hecho de que esté aquí entonces vamos a sacarlo y lo mismo con esto de ideas de diseño que también de repente creo que está por acá aquí lo podemos encontrar no entonces no tiene sentido que también esté aquí especialmente si no lo utilizo entonces para quitarlo vamos a hacer clic derecho en una en una parte en blanco en realidad en cualquier parte en blanco por ejemplo acá clic derecho personalizar la cinta de opciones ok y aquí en esta ventanita ya vamos a encontrar las mismas pestañas de inicio insertar dibujar diseño transiciones lo mismo que tenemos aquí arriba entonces lo que vamos a hacer ahorita es simplemente seleccionar la pestaña de voz que no no la quiero tener y le doy a quitar lo mismo con la de diseñador le voy a quitar acepto y ya salieron de la pestaña inicio y además me dieron un poco más de espacio para agregar un menú digamos un menú personalizado ok vamos a crear entonces el menú diego que ya lo he borrado y que quiero volver a tenerlo acá no y ustedes pueden crear sus propios menús con sus propios nombres le damos a clic derecho personalizar cinta de opciones y ahora aquí en la pestaña inicio lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo aquí está la opción nuevo grupo le damos clic acá y vamos a cambiar el nombre ok aquí está la opción cambiar el nombre le voy a poner diego ok y voy a seleccionar un icono este icono acá la mariposita de messenger le voy a aceptar y listo ok ahora antes de aceptar aquí tenemos que añadir algunas funciones las funciones que yo les había comentado era la de guías colores y panel de selección pero ustedes pueden poner las funciones que mejor les parezca entonces nos vamos aquí a la parte izquierda y vamos a acá donde dice todos los comandos le damos a todos los comandos y luego hacemos un clic dentro de esta lista y en la opción y para el caso de las guías vamos a teclear la tecla G ok para que nos dirija directamente a la G y no estar bajando todo el camino buscamos entonces la opción de guías que está aquí ok le doy a agregar y listo ya tengo una opción agregada hacemos lo mismo con lo de colores voy hago un clic acá tecleo la tecla C y aquí voy a buscar esa opción de colores y la puedo encontrar acá ok le damos a agregar y ahora por último el de panel de selección de acuerdo hago clic acá otra vez tecleo la tecla P y busco panel de selección que está aquí le doy a agregar y listo ahora si le voy a aceptar vamos a ver que ya se ha creado mi menú personalizado con las opciones que más me gusta tener o me que me gustaría tener al alcance de un clic y ahora si esto por ejemplo lo minimizó más van a poder ver que el menú se ha contraído y está con el icono que seleccionado no por eso es que nos pide un icono para seleccionar con un nombre y un icono en las en el menú que vayamos a crear y listo eso sería la parte de configuraciones y personalización del espacio de trabajo de Powerpoint no se olviden que este documento lo pueden descargar desde la página el tío tech.com y seguir el curso en orden y bien eso sería todo por esta clase en la siguiente vamos a ver cómo instalar cómo descargar e instalar fuentes tipográficas y de dónde sacar imágenes de alta calidad para nuestras presentaciones además de otros recursos de utilidad para Powerpoint así que no se olviden estar suscritos y activar la campanita para enterarse cuando suba la siguiente clase nos vemos